Fue vocalista del famoso grupo Brindis y ahora vende papas por las calles Yo fui cantante de Brindis Yo no sé si ya te olvidaste Así es amigos, este hombre alguna vez fue cantante del queridísimo grupo Brindis Un tren desconocido pronto tomarás Pero la vida lo llevó por otro camino Y este es un claro ejemplo de que la vida a veces da vueltas y al final te puede llevar por otro camino Y ahora vamos a escuchar esta triste historia Bueno yo de joven fui bien famoso ¿Usted fue bien famoso? Claro, claro Ah si, ¿a qué se dedicaba o qué? Yo era cantante Ah, ¿era cantante? Si ¿Era internacional o qué? Internacional, yo fui cantante de Brindis Ah si, del grupo Brindis Claro Ah si, no pues claro, en sus tiempos fueron muy grandes, internacional Así es Y bueno, ¿en la actualidad qué se dedica vendiendo papas o qué? Pues vendo papas Vendo de todo Triste Ok ¿A poco las papas dejan más o qué? Pues sí, a veces las papas dejan más cuando se vende Por eso me salí del grupo Oh ya ¿Cuánto ganaban el grupo? Ah pues nomás me daban mil pesos a la semana Ah su mecha Pero en esos tiempos era mucho ¿no? Yo creo, era mucho Pero pues yo gano más acá con mis papas Aquí gano diez mil, quince mil Ah su le gana más la verdad aquí Sí Y negocio propio Así es, así es Ah pues qué bueno Es mi propio negocio Oiga pero la voz, usted sí jaló bien en el grupo ¿no? Pues sí, sí A ver una A ver una Ustedes han oído el disco y todo Claro, ¿cómo no? Pues cómo no vamos a recordar al grupo Y qué tal una rola así bien famosa de ellos Bueno, de su grupo Claro, por ejemplo a Tu Traición A ver, échese en la de Tu Traición Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Oh, le sale bien Resuró a su portarlo ¿Soy yo o no soy yo? Ah no, pues sí, claro que sí Entonces Otra, mira A ver, ¿cuál otra se va a echar? Por ejemplo, te puedo cantar la de... A la que más me gusta Llorarás Ah, por ejemplo esta Llorarás Por tu capricho Si yo sé Es a mí A quien quieras ¿Sí o no? Ah, pues sí Hay una canción de ellos precisamente Que está muy padre Que se llama Te juro que te amo ¿Me parece? ¿Se la puede echar? Sí, pues sí A ver Si soy el cantante Pues me la tengo que saber Entonces Esta canción se llama A ver Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque tú te vas Muy pronto para ti irás Un tren desconocido Pronto tomarás Como que me trabo un poquito No, pues no hay duda No, pues es entender ¿Ya cuántos años sin trabajar? No, sí Ya va como más de siete años Ah, más de siete años ya Sin el mundo de la música Y pues ahorita Pues ya vendiendo papitas Pues ya Ya se olvida Se olvida Claro, claro Se olvida Así es La práctica hace el maestro Así es, así es Así es Pero Me sorprende porque no En la actualidad Ya no sigue jalando la voz Y pues bueno El negocio deja más Las papas La música no le dejo tanto Aquí gano más Aquí gano diez mil Quince mil A veces hasta veinte mil Semanales Ah, su leche Son papas Papas con estilo Con estilo Con estilo Exactamente Papas naturales Adobadas Palomas Ok Se me llama el grupo Y le voy a pedir un aumento más Ah, sí Un aumento, sí, sí Ahora, ¿cuánto le va a pedir? Mínimo lo que gana de las papas Mínimo diez mil pesitos Por tocada Ya por tocada Por tocadita Ya no semanal Eh, no, pues ese sí Es un cantante profesional Y pues internacional En sus tiempos Pero en la actualidad Pues ya Vendiendo papitas Así que si lo ven Cómprenle sus papitas La verdad están De a treinta baros Cada bolsa Y se rifa, ¿eh? Se rifa, se rifa Así es, así es Amigos Este es un video Bastante triste La verdad No sé si es real Sinceramente desconozco Pero también Deja una buena reflexión Amigos Porque en la vida Nunca Nada está escrito Un día estás arriba Al otro día Este sábado Así que amigos Nunca hay que cantar victoria Porque la vida Te puede dar sorpresa Amigos Nos vemos en un próximo video